Quisiera enviarles un abrazo fraterno en esta semana de la persona sorda, reiterándoles el compromiso de ser un gobierno accesible, de puertas abiertas, en donde la inclusión es parte de todos los días del trabajo cotidiano que hacemos para tener una sociedad más justa, una sociedad más accesible, una sociedad en donde la dignidad prive en cada momento.